Mira que te están esperando para hacerte el test de fotos. Traffic Models, agencia internacional de modelos. En la sede de Barcelona trabajan 11 personas. Han ayudado a desarrollar la carrera de varias top models internacionales como Clara Alonso. Nos trasladamos aquí hace dos años. Bueno, era un agujero esto, o sea, lo tuvimos que hacer todo nuevo. Y tardamos prácticamente yo creo que un año en hacer las obras. Este es el departamento de chicas. ¿Cuál es tu mesa? Porque tú eres booker también. Sí, este es mi sitio que está un poco desordenado. Esta es la sala de castings o sala de reuniones. Normalmente los castings no se hacen en la agencia, pero sí que a veces si viene algún cliente que no está basado en Barcelona, se organizan aquí. Este es el departamento de administración, Jorge y Cunzol. Estos son más serios, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos todas las revistas que cada mes compramos todas las revistas. españolas e internacionales, buscamos caras nuevas que nos puedan gustar para nuestro mercado y luego archivamos todo el material que sale de nuestras chicas. Las modelos son una de nuestras... Yo creo que es la modelo más joven que tenemos ahora. Cumple 16 años en abril y bueno, está estudiando en el colegio y está empezando ahora a trabajar como modelo. Cada vez las modelos son niñas más jóvenes, gente mucho más normal y el glamour de los 80, gracias a Dios, se ha perdido un poco, la verdad. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues justitos, siempre vamos un poquito así justitos de tiempo. ¿Cuándo se tarda en maquillar a un modelo o una modelo? Depende, depende, depende pues el estilo de maquillaje, depende para qué es y bueno, como mínimo, mínimo, media hora, mínimo, máximo hora, hora y cuarto. Tengo aquí preparado para más o menos lo que le voy a aplicar. Mira, pues estos, mira, precisamente estos colores son los de esta temporada. Como ves, son en crema, en brillo, en mate y bueno, y yo hago una mezclita de rosas y bueno, igual. Una persona puede cambiar muchísimo con el maquillaje, ¿eso es verdad o no? Sí, sí, puede cambiar muchísimo, pero yo siempre digo, no somos lourdes. ¿Cuándo empezaste como modelo? El año pasado, en verano, una amiga de mi madre me vio y le gusté y me hizo hacer la prueba y busqué a la agencia y aquí estoy. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me encanta la ropa, me encanta, entonces probar, quitar, maquillarme, todo eso, me encanta. Es un trabajo que tampoco se enseña, yo considero que las escuelas de modelo no sirven para nada, pero a fuerza de ver otras chicas, cómo se mueven, cómo van a los castings, de empezar a viajar, ellas van cogiendo experiencia y van aprendiendo.